¿Qué es el mercado granario? Muy buenos días, como les va nuevamente reencontrándonos para comentarles brevemente sobre el mercado granario ocurrido en esta semana. Vamos a empezar a comentarles que durante toda la semana el mercado global, tanto financiero como cerealero, sigue con la incertidumbre de lo que va a pasar con el tema bélico entre Ucrania y Rusia. Así que todos los mercados operaron mixtos. En cuanto al trigo y al maíz, también durante la semana hubo unas bajas muy pocas, pocas bajas en cuanto al mercado, ya que fueron la mayor parte por toma de ganancias y el mercado se está acomodando y también esperando noticias sobre el tema bélico de Ucrania y Rusia con respecto especialmente al trigo. En cuanto a la soja, la soja también tuvimos esta semana varias noticias, entre ellas, especialmente en América del Sur, especialmente en la Argentina, tuvimos noticias de que el gobierno argentino iba a tomar medidas con el tema de las retenciones, especialmente en la harina de soja y en el aceite de soja, para ir compensando toda la suba a nivel local, especialmente en el trigo. Bueno, todos los mercados ya esta semana a nivel local empezaron a tomar ese descuento y ya empezaron a pasar precios y valores que posiblemente para el productor sean muy bajos a comparación de la semana que viene. Ya una vez estos anuncios que salieron el día viernes, veremos cómo el mercado reacciona el día lunes. Después, en el tema del girasol, tuvimos precios récord a nivel local durante casi dos semanas consecutivas. Eso fue porque la exportación vendió a los mercados europeos, que estaba muy necesitado del aceite de girasol, porque su gran proveedor, que era Ucrania, con el tema bélico no pudo abastecer y vino a buscar mercados acá en Sudamérica. Bueno, se hablaba de precios de 900 dólares por tonelada, donde fue casi el pico, pero bueno, ahora que ya se terminó de hacer negocios con los mercados europeos, el mercado está retornando otra vez a la normalidad, digamos, con los precios de 500 dólares que se fue pagando el día viernes. Bueno, simplemente queda decirles y desearles un buen fin de semana y ya nos estaremos viendo la semana que viene.